¡Muy buenas chicos y chicas! Bienvenidos a Call of Duty, vamos a jugar una vez más a juego de armas, vamos a prescindir de un tiro ya que últimamente estoy sufriendo mucho, pero que mucho lag y he decidido pues jugar este modo de juego y ver lo que sale, seguramente voy a perder como llevo perdiendo unas cuantas partidas ya antes de grabar esto, pero bueno, eso son cosas que pasa de Call of Duty, de los llamados 2.0 en Youtube, aunque no se me vea la verdad maldita cara, ya sabéis que no dispongo de... ¿Y había un cadáver aquí? Es que ya estaba empezada esta partida, tío, no puede ser, ¿cómo puede ser que haya empezado una partida? No entiendo, se supone que esta partida era nueva, pero bueno, vamos a ver... Porque me ha pillado el otro, ¿no? El otro está ahí campeando como un desgraciado, estará medio acojonado el pobre No me mates, por favor No me mates, ese pequeñito, ese chiquitito ¡Hala aquí, hijo de puta! Madre mía, tío ¿Está el tío ahí? Vamos, y mirad que he ido a dar una vuelta y todo, ¿eh? Bueno, contra los camperos es fácil ganar Así que no hay mayor problema Uff, está ahí arriba otra vez ¿Será el mismo? ¿No será el mismo? ¿Quién será? Vamos a comprobarlo ahora mismo No, no es el mismo, ¿no? Se ha ido Hay alguien por aquí que está saltando Necesito un espacio reducido ahora mismo Que va a ser aquí ¿Veis? Perfecto Se ha mantenido Se han cargado ya, parece Vamos a subir 6-10 No sé cómo acabará esto, ¿eh? No puede ser, tío Lo he disparado yo antes Era bastante obvio que iba a ganar yo ese Ese tío, tío Mirad, mirad dónde está Mirad dónde está el cabronazo, ¿eh? ¡Ah! Lo iba a humillar Lo quería humillar, pero no pude Venir aquí Es que meterse por aquí en medio Es una maldita locura Porque es que están Todos aquí No puede ser ¿Veis? Este es el lag que os digo Porque Normalmente me va bien Pero no sé qué pasa Estos últimos días Se está yendo La maldita castaña A juego Y está yendo Como el maldito culo Encima le disparo ahí En el lateral Le quería hacer la silueta Ahí A ver ¿He matado a los dos? Oh, acabo de flipar Yo aquí solo Uf 19 Lleva ya Madre mía, tío ¿Esto qué es? ¿Esto qué maldita mente es, tío? ¿Cómo puede llevar 19 ya? 21 Madre mía Ese se ha puesto las pilas ahí Como Un bellaco ahí ¿Dónde están? Que no hay nadie Vale Uno menos Ahí están Ahí están Ahí están Perfecto 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 Ese dribbling Que le hemos hecho ahí No Perfecto También Eso ahí Aún llegaremos Aún llegaremos No, no creo que llegue Oh Y me mató otro Uf Hay una reunión ahí De cadáveres Una reunión de cadáveres Una reunión de cadáveres Sí Es mío Uf Le he dado, eh Mira que esa Pepinaco Tiene que Tiene que hacer Uno de daño Metroyota ahí No Ya va una otra vez Tío No puede ser esto No puede ser Tío Uf Encima era ese Casi me la engancha bien Casi me la engancha bien Te digo Tío Pero esto ¿Qué arma es? Madre Arma La misma arma Contra la misma Uf Ese ya Ya más renta Hostia La han humillado La han humillado Han humillado El que iba primero Eso mola Ese humillamiento Mola Uf Pobrecito Pobrecito Nos iban a morir Nos iban a morir Ya verás Uf 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 Ese maldito Es que encima Me dan una maldita pistola Que no sirve Para absolutamente nada ¿Verdad? Otra pipa Tío ¿Esto qué es? No puede ser Tío No Vale Va No puede ser Ah Estoy de los nervios Estoy de los malditos nervios Pero eh No pasa Madre mía Eso sí que es una manqueada Unas No Unas nip manqueadas Eso ya más Eso Uf Menos mal Porque iba a dispararle ya Toma Toma Que ganamos Muere Uf No puede ser Me van a ganar Me van a ganar Tío Por Uf Uf Casi Casi Entra Casi entra Y se la come Venga va Chicos Tenemos que ganar Esta Uf No puede ser Toma Y ganamos Y ganamos la partida Chicos y chicas Uf Uf Que maldito nervio Vale Fuera tensiones Fuera tensiones Mira 25 Y este ha hecho 28 Vale chicos y chicas Espero que os haya gustado este vídeo 7 minutitos Bueno casi 8 Ya sabéis que podéis compartirlo Comentarlo Suscribiros al canal Si no estáis Dejar vuestro pulgar arriba Y nos vemos como siempre En la próxima Ah